La mariposa está celosa al verte tan hermosa y el pájaro cantor canta en tu honor será tu rubio pelo a tus ojos color cielo hace cuerpo de modelo que me gusta y me da celos deseo tu belleza alcanzar sueño tus labios besar quiero de tu dulzura beber y pido tu corazón junto al mío tener y pido tu corazón junto al mío tener linda como el sol vas cantando al amor deshojando a tu costado florecitas de ilusión será tu dulce voz el brillo de tu piel o tus labios que a mí me hacen enloquecer deseo tu belleza alcanzar sueño tus labios besar quiero de tu dulzura beber y pido tu corazón junto al mío tener 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 Yo siempre espero, yo siempre espero, que en la vida puedas triunfar Y te deseo, yo te deseo, todo lo bueno para disfrutar Que tengas salud, amor, mucha paz y reposo Y puedas deleitarte con todo lo hermoso Que dándote gustos, vivas bien sonriente Y que tu alegría dure eternamente Yo siempre espero, yo siempre espero, que en la vida tú puedas triunfar Y te deseo, yo te deseo, todo lo bueno para disfrutar Que puedas tener sexo, con todo quien te atraiga Ganaré en cada juego, todito lo que haya Trabajes media hora, y ganes un millón Que no envejezcas nunca, y jamás dentro del cajón Yo siempre espero, yo siempre espero, que en la vida tú puedas triunfar Y te deseo, yo te deseo, todo lo bueno para disfrutar Yo siempre espero, yo siempre espero, que en la vida tú puedas triunfar Y te deseo, yo te deseo, todo lo bueno para disfrutar Vamos, vamos bailando Que aquí está el ritmo que está llamando Vamos, vamos meneando Los tamboriles ya están sonando Vamos la muchachada con la llamada, vamos bailando Vamos la muchachada con la llamada, vamos bailando Este es el ritmo de la alegría, vamos amigos a festejar Este es el ritmo de la alegría, todos toditos a candombear Es el candombe, es el candombe, es el candombe quiero bailar Es el candombe, es el candombe, es el candombe de mi Uruguay Es el candombe, es el candombe, es el candombe quiero bailar Es el candombe, es el candombe, es el candombe de mi Uruguay Ay, vamos, vamos cantando, que las baldosas están temblando Vamos, vamos gozando, gaza sus jueces, ya está tocando Vamos la muchachada de los tambores, va enamorada Vamos la muchachada de los tambores, va enamorada Este es el ritmo de la alegría, vamos amigos a festejar Este es el ritmo de la alegría, todos toditos a candombear Es el candombe, es el candombe, es el candombe quiero bailar Es el candombe, es el candombe, es el candombe de mi Uruguay Es el candombe de mi Uruguay Es el candombe de mi Uruguay Aunque no te he elegido, no me he arrepentido De tenerte por padre, mi viejo querido Pa' ser mi compadre y ser más que mi amigo Porque me criaste lleno de corazón contento Eso mucho valoro, siempre lo comento Eso te agradezco en mi cada momento Hoy sos elogiado por mucha gente Pero por mi principalmente Por progresar con tu sudor Y siempre estar en la risa o dolor Por tener la palabra que aconseja Y por ser tan bueno con mi vieja Es que hoy, como ayer festejo De que seas mi viejo Hoy sos elogiado por mucha gente Pero por mi principalmente Pero por mi principalmente Por progresar con tu sudor Y siempre estar en la risa o dolor Por tener la palabra que aconseja Y por ser tan bueno con mi vieja Es que hoy, como ayer festejo De que seas mi viejo Mirando nuestro alrededor Escuchando la información Yo empecé a preguntarme Si existirá solución ¿Cómo se puede curar? Curar pobreza y ambición Si es que se puede evitar Violencia y contaminación Si hay manera de arreglar La envidia y el egoísmo Y me contestó el corazón Dentro de mí mismo La vida es así La vida es así La vida es así ¿Qué le vas a hacer? Unos te explotarán Otros te joderán Y pocos sabrán Que te ayudarán El mundo es así El mundo es así El mundo es así El mundo es así Tenés que entender Que aunque perderás También ganarás Escuchando mi voz Ya te orientarán El don se sigue preguntando ¿Cómo podemos cambiar? Si acaso nuestro mundo No podemos arreglar Mirando que es más lindo Limpiar el que ensuciar Pensando que es más fácil Abrazar el que pelear Y que es mucho mejor Hacer el bien y no el mal Y al fin su voz Volví a escuchar Mi corazón Mis esperanzas La vida es así La vida es así La vida es así Y la pueden cambiar Con sonrisa y amor Sin causar dolor Pueden tener Una vida mejor El mundo es así El mundo es así El mundo es así Puede mejorar Si ponen su grano Todos los vanos Lo arreglarán Juntos de la mano Después de un desacordaje Recuerdo El raye de un momento La vida es primavera Que pasa muy lento Cuando llega la calma Y hay reconexiliación Es mejor que antes Que nunca la ocasión Se aprende pa' corregir Tanto para valorar Eso a no repetir Y mucho más Y mucho más amar Porque el amor crece Cuando abrazas fuerte Analizas, perdonas Más al fin Más al fin razona ¿Por qué ahí te das cuenta? Que su amor prefiere Que si lloras por alguien es porque no quiere Porque ahí te das cuenta que su amor prefiere Que si lloras por alguien es porque no quiere Se aprende pa' corregir, tanto para valorar Eso a no repetir y mucho más amar Porque el amor crece cuando abrazas fuerte Analizas, perdonas, mas al fin razonas Porque ahí te das cuenta que su amor prefieres Que si lloras por alguien es porque no quiere Porque ahí te das cuenta que su amor prefieres Que si lloras por alguien es porque no quiere Que si lloras por alguien es porque no quiere Prepara mil delicias, comida sana y buena Siempre limpia todo y todito ordena Tiene grandes oficios que le hacen crecer Y a su propio esfuerzo debe agradecer Muestra la educación con sus lindas acciones Los gestos de atención son sus donaciones Hace muchas cosas que tienen valor Pero la mejor es darme su amor Pero la mejor es darme su amor Por eso es mi mimosa, bonita y celosa Por eso es mi mimosa y yo la quiero así Por eso es mi mimosa, chiquita y grandiosa Por eso es mi mimosa y yo la quiero así Por eso es mi mimosa y la tengo de esposa Por eso es mi mimosa y yo la quiero así Todita para mí Y yo la quiero así Todita para mí Y yo la quiero así Todita para mí Todos cuestionamos Todos criticamos O apoderamos Todos opinamos Todos opinamos Y generalmente Las opiniones Van acompañadas De las afirmaciones Que bonías Y contaminas Y contaminas Que bonías O bonías No contamina Opina todo el Uruguay Y toda la Argentina Que si bonías Contamina Que vamos a opinar Si opinar Es otro ejemplo De que hablamos Por hablar Opinamos Opinamos De gente Que no conocemos Afirmamos De temas Que desconocemos Y hay opiniones Que provocan debate Y afirmaciones Que evocan El combate A veces lo que uno critica El otro lo apondera Y cual de los dos Es la opción verdadera Pienso que nadie quiere En el tema está instruido Y no es la de quien Habla Por atrevido 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 No es lo mismo Hacer un hijo Que atenderlo Pero eso es lo normal Es lo más natural En el cambio En el cambio Abortarlo Significa matar Matarlo Indefenso Algo antinatural Si unos Si unos hacen Los hijos Sin querer Y otros queriendo No los pueden hacer Por que no los regalan Y que puedan Que puedan adoptarlos Es mejor Que matarlos Es mejor El descuido Lo paga Con la vida Sin culpas Tras decisión Egoísta Que no admite Disculpas Legal o ilegal Es una muerte igual Para matar a un hijo Hay que ser bien criminal Legal o ilegal Es una muerte igual Para matar a un hijo Hay que ser bien criminal Los amiglanos Sonidos Los amiglanos Tu närίzas Que no es El que no es El que no es Que no es Hay llunas bajas al camino de tropa, al peón no le molesta y al estancia no enfurece. Su peón te las arrima y el malejo las corre, le sobra y no le gusta que otro progrese. Al quedarte a pie en medio del camino, el del carro te salva de irte caminando. Pero si no pasa el del carro o el del cachilo viejo, el de la cuatro por cuatro te deja adediando. Quien ha nacido entre el oro y ha pasado sentado, credencias ha cobrado o por plata ha casado. Generalmente no ayuda, en cambio perjudica, ocasionalmente problemas, problemas te adjudica. Pero otros que han progresado, trabajando con sudor, difícil que sea en plaga, acostumbran a ser mejor. La cosa es así y sola no va a cambiar, muy triste verdad que encuentras al andar. La plata y las creencias se pueden terminar y si llega a pasarles ahí se van a arreglar. La plata y las creencias se pueden terminar y si llega a pasarles ahí se van a arreglar. Los amamos, las buenas acciones nos hacen hermanos y significa mucho esta palabra que usamos. Es bueno que muchos me dicen hermano, aunque nos llevamos el mismo apellido. Mejor es que tengo, por el sangre un hermano, que está siempre en mi mente y en mi pecho metido. Hermano, mi hermano, tenerte es buenazo, hermano, mi hermano, quererte es un gustazo. Por ser como sos, por ser como sos, por ser como sos, y actuar como actuas, es grande el ejemplo y el cariño que me das. Hermano, mi hermano, mi hermano, tenerte es buenazo, hermano, mi hermano, quererte es un gustazo. Por ser como sos, por ser como sos, por ser como sos, por ser como sos, y actuar como actuas, es grande el ejemplo y el cariño que me das. Hermano, mi hermano, tenerte es buenazo, hermano, mi hermano, quererte es un gustazo. Hermano, mi hermano, mi hermano, quererte es un gustazo. Muy agradable es estar abrazaditos, oyendo tus latidos, sintiendo tu calor. Y me gusta, ¿sabes? Andar de la manito Escuchar tu mirada, que me apodes amor Siempre me satisface que te juegues por mí Y por ti jugarme sin equivocarme Me apasiona mirarte, besarte frecuentemente Siempre es lindo llevarte en mi mente presente Claro que me encanta cada mimo que intercambiamos Cuando veo que es tanta la alegría que nos damos Porque lo más hermoso es tenerte y quererte Me siento tan dichoso de tenerte y quererte Porque me gusta así la vida de enamorados Porque me gusta así, así felices y casados ¡Suscríbete al canal! Al que hace sonreír si estás lagrimeando Y te enseñe a vivir, a vivir cantando Que te da ambiente primaveral Y echa de tu mente lo que te hace mal Felicitaciones, felicitaciones, felicitaciones Felicitaciones, felicitaciones, muchas bendiciones Porque ese aporte a la sociedad hay que valorar Y en realidad, hallar la sonrisa es fenomenal Y en realidad, hallar la sonrisa es fenomenal Preservar la risa, lo primordial Felicitaciones, felicitaciones, felicitaciones Felicitaciones, felicitaciones, muchas bendiciones Que bueno, que bueno su ejemplo tomar En vez de callados un chiste contar Que lindo, que lindo dejarse llevar Ya que amargado nunca es bueno estar Felicitaciones, felicitaciones, felicitaciones Felicitaciones, felicitaciones, mil aprobaciones Felicitaciones, felicitaciones, muchas bendiciones Felicitaciones, 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 mil aprobaciones. Encuentras un mal ejemplo, también educación, hay que estar atento en la imitación. A usar la parte buena es que se resume, cuidar que lejos se acerca. Y cerca desunen, son una conexión con todo el mundo. Y una cantación cada segundo, para el diálogo familiar, que más y más se aleja. Que por eso se cambia, que por eso se deja. Es bueno comunicarse con todo el planeta, pero en la familia estar es receta. Linda, recomendable acercarse ahora, repartir minutos para estar en hora. Medio de comunicación en todo el mundo, son una cantación cada segundo. Para el diálogo familiar, que más y más se aleja. Que por eso se cambia, que por eso se deja. Parte del invierno sonreímos, al lado de la estufa. No esperamos el infierno, no esperamos el infierno, y abusamos de la suerte. Echarle otro palo, no parecía ser malo. Acostarnos relajados, despertarnos desesperados. El fuego que quemaba, el humo que asfixiaba. Y de nuestras cosas, muy poco quedaba. Nuestra ropa adentro, ardiendo con flor. Y nosotros afuera, mirando en ropa interior. Perdimos los muebles, la plata que junté. Pero canciones y guitarra, fue lo que más lloré. Hubieron quemados, y semiasfixiadas. Aterrorizados, y desmachadas. Se vivieron ataques, ataques de todo tipo. Y hubieron rescates, rescates y pico. Todo pasó en tan poco, que quién iba a decir. Estar trabajando, y salir a pedir. La mano que tendieron, la ayuda que nos dieron. Es tristeza recordar, y no hay forma de olvidar. Pero estamos vivos, para poderlo contar. Pero estamos vivos, y no nos podemos quejar. Estar trabajando. Estar trabajando, y en la noche, y tomar. Como no te voy a querer Si con tus notas aprendí A vivir, a querer y a sufrir Un amor olvidar, otro amor encontrar Y bailando me volví a enamorar Como no te voy a querer Si me has devuelto al reír Y en cada acorde me has hecho revivir Mi pasado olvidé y en un presente encontré Este ritmo del cual me enamoré Tango de mi vida, tango de mi amor Tango sos mi día, tango sos mi sol Tango sos el canto de mi bandoneón Tango sos el dueño de mi corazón Y es por esto que te voy a querer Y por ser mi música más querida La rey de mi vida, mi guía desde ahora La reina de mis días y la dueña de mis horas Son muchos los motivos para tanto querer Por eso tan claro puedo comprender Que eres un abrazo de consuelo Cuando tengo una pena y un grito de alegría Si es que ando en la buena Tango de mi vida, tango de mi amor Tango sos mi día, tango sos mi sol Tango sos el canto de mi bandoneón Tango sos el dueño de mi corazón Tango de mi vida, tango de mi amor Tango sos mi día, tango sos mi sol Tango sos el canto de mi bandoneón Tango sos el dueño de mi corazón Pa' que la honradez sea realidad Pa' que todos tengan ya mucha humildad Pa' que no haya hambre y no haya frío Pa' que todos rían como eso me río Pa' que lo estimado sea demostrado Pa' que más se acerquen tantos distanciados Pa' que haya obtenido un mundo mejor Con un canto unido y con mucho amor Le pido a Diosito y a la Virgen Santa Le pido a la gente lo que aquí se canta Y me comprometo también a intentar Todos un granito vamos a aportar Todos un granito vamos a aportar Pa' que más se quieran los enamorados Pa' que se enamoren quienes lo han deseado Pa' que también tengan mucha dicha y paz Y sigan bailando con este compás Pa' vernos contentos y no disjustados Pa' que cada uno cumpla lo soñado Pa' que reine el mundo siempre la amistad Y me van cantando mi canción felicidad Le pido a Diosito y a la Virgen Santa Le pido a la gente lo que aquí se canta Y me comprometo también a intentar Todos un granito vamos a aportar Todos un granito vamos a aportar Aunque no tan linda y algo aburrita Aunque no sos rica y un poco brutita Yo te quiero, yo te quiero, mi mamá Yo te quiero, por que vos me criaste Por que me enseñaste Por que tantas veces bien me aconsejaste Yo te quiero, yo te quiero, mi mamá Yo te quiero Aunque sos resongona y un poco macheta Aunque sos dormilona y te crees pebeta Yo te quiero, yo te quiero, mi mamá Yo te quiero, porque sos muy buena Y siempre me has querido Por que vos sos única y a mí me has parido Yo te quiero, yo te quiero, mi mamá Yo te quiero, yo te quiero Yo te quiero, mi mamá Yo te quiero Antes de caminar Gatéamos y atean Y cuando caminas Nunca más te arrastras Anterior a fumar Basta se palopean Buscan que pegue más No vuelven hacia atrás Legalizar la marguaya Es una gran bacana No manejar la pasta base Porque en ella es el enlace Pero hay plata de por medio Que no va a ir al narcotráficante Embolsillarla es un remedio Porque la plata es lo más importante Habrá más consumo Y más consumidores Siempre alguna boca Vendiendo a menores Se verá más locura Y menos tranquilidad Nos dará desventuras En vez de felicidad Antes de manejar Es peligroso es mamarse Te pula esta no remachar Y con otras vidas jugás Antes del coche agarrar Horroroso es drogarse Un mismo riesgo Un mismo riesgo Causas Y no se comenta Jamás Legalizar La marihuana Es una gran bacana No manejar la pasta base Porque en ella es el enlace Pero hay plata de por medio Que no va a ir al narcotráficante Embolsillarla es un remedio Porque la plata es lo más importante Un menor no puede trabajar Porque la ley no lo permite A un menor no se puede procesar Porque la ley no lo admite Un menor puede puñar un arma Robar, matar y asustar Una policía lo puede arrestar Y al rato lo van a alargar Que cosa, que cosa Las leyes han querido Que reyes, que reyes Hoy sean los bandidos La cosa, la cosa Nadie entiende Tal vez La cosa, la cosa Hay que dar vuelta al revés Una policía tiene que esperar Que le disparen para abrir fuego Y el honrado no puede evitar Encerrarse bien desde luego A un padre lo pueden procesar Si le da por tirar La oreja al hijo que quieren caminar Le piden que enseñen Y no los dejan enseñar Que cosa, que cosa Las leyes han querido Que reyes, que reyes Hoy sean los bandidos La cosa, la cosa Nadie entiende Tal vez La cosa, la cosa Hay que dar vuelta al revés Tantas cosas fueron presente Fueron presente Y hoy son olvidos Y sin embargo Hay otras cosas Que viven dentro Muy dentro mío Tantos recuerdos De entre mis manos Van escapando Van escapando Y algunos de ellos Se van quedando Por ser tan puros Por ser tan bellos Por más que falle hoy Mi memoria Toda tu historia No olvidaré Por más que falle hoy Mi memoria Siempre en la gloria Te llevaré Y aunque la distancia Me haga daño Todos mis años Yo te querré Y me consuelo Lejos pensando Que pronto, pronto Yo volveré A ver tu cielo Y allí cantando Como me envuelo Me sentiré Los años pueden pasar Mi memoria fallar Pero a mi Uruguay No lo voy a olvidar Los años pueden pasar Mi memoria fallar Pero a mi Uruguay No lo voy a olvidar Tantos años Que van pasando Que van pasando Que voy dejando Y en esos años Las frustraciones Por estar lejos Me están dañando Desilusiones Y desengaños Hoy en mi puerta Están golpeando Y solamente Al evocarte Una esperanza Voy abrigando Por más que falle hoy Mi memoria Toda tu historia No olvidaré Por más que falle hoy Mi memoria Siempre en la gloria Te llevaré Y aunque la distancia Me haga daño Todos mis años Yo te querré Y me consuelo Lejos pensando Que pronto, pronto Yo volveré A ver tu cielo Y allí cantando Como a ver vuelo Me sentiré Los años pueden pasar Mi memoria fallar Pero a mi Uruguay No lo voy a olvidar Los años pueden pasar Mi memoria fallar Pero a mi Uruguay No lo voy a olvidar En el 50 no estuve Para presenciar Pero espero pronto Poder disfrutar Sé que va a llegar Sé que va a llegar Vamos a gritar Vamos a gritar Uruguay campeón Campeón del mundo Uruguay campeón En vez de segundo Uruguay campeón Una vez más Uruguay campeón Campeón no más En Malasia y Turquía Al topo con verdad Para ver el sueño He hecho realidad He hecho realidad Pero él va a venir Y se va a aplaudir No voy a morir No voy a morir Sin poder decir Uruguay campeón Campeón del mundo Uruguay campeón En vez de segundo Uruguay campeón Una vez más Uruguay campeón Campeón no más Uruguay campeón En vez de segundo Uruguay campeón Una vez más Uruguay campeón Campeón no más Uruguay campeón Campeón del mundo Uruguay campeón En vez de segundo Uruguay campeón Una vez más Uruguay campeón Campeón no más Uruguay campeón ¿Qué pasa con Google? Escomplida Es